¡Hola! Soy Jaime. Y yo soy Aria. ¡Y somos los exploradores de las escrituras! Estas ovejas son tan suaves. ¡Las amo! ¿Están siendo pastores hoy? ¿Qué es un pastor? Un pastor es alguien que cuida de las ovejas. Jesús solía llamarse a sí mismo un pastor. ¿Cuidaba ovejas? En cierto sentido, sí. Sí, Jesús solía comparar a aquellos que lo escuchaban como si fueran parte de su redil o su grupo de ovejas. Se sabe que las ovejas siguen la voz de su pastor. Así que, si escuchamos las palabras de Jesús y lo seguimos, somos como sus ovejas. Cuando vino a ver a los nefitas, él les enseñó todo sobre sus ovejas. Tenía mucho que explicarle a los nefitas. Una de las primeras cosas que Jesús hizo cuando llegó a visitar a los nefitas, fue llamar a doce hombres para que fueran sus discípulos. Le dijo a todos los que estaban allí que esos hombres podrían bautizar y darles el Espíritu Santo. Comenzó luego a enseñar una larga lección a los nefitas que ya había enseñado antes. Previo a su muerte, Jesús enseñó a la gente de Jerusalén una lección que a menudo llamamos el Sermón del Monte. Las lecciones que enseñó fueron tan importantes que él pensó que los nefitas necesitaban saberlo también. El Sermón del Monte se puede leer en el Libro de Mormón y en la Biblia. ¿Qué más les enseñó a los nefitas? Les enseñó acerca de una nueva ley. Los nefitas habían estado viviendo una ley llamada la ley de Moisés. Cuando Jesús sufrió en Getsemaní y murió en la cruz, cumplió con la ley de Moisés. Así que ahora la gente tuvo que aprender a pensar un poco diferente. La nueva ley trataba sobre esforzarnos en ser más como Jesús, tomando elecciones correctas por las razones correctas. ¿Qué les enseñó acerca de las ovejas? Cuando Jesús enseñó en Jerusalén, había hablado de otras ovejas que él tenía que no estaban en esa ciudad. Esto significa que había otras personas que creían en él que no vivían en Jerusalén. Les dijo a los nefitas que ellos eran algunas de esas otras ovejas. También enseñó que había otros que creían en otras partes del mundo que necesitaba visitar también, para que toda su gente pudiera seguirlo como su pastor. Recuerden que las ovejas escuchan la voz de su pastor. Si leemos las escrituras y escuchamos al Espíritu Santo, podremos escuchar su voz y él nos guiará.